Hay que ver, Roque. Ahora resulta que vuelve Oregón Televisión. Y esta vez lo ponen los sábados a las nueve y cuarto de la noche. A este paso lo vamos a ver hasta en la sopa. Bueno, tú lo que tienes que hacer es más furo con esta. ¿Eh? ¿Lo entiendes o no? ¿Más qué? Más furo. Que en oregones quiere decir ser más valiente, ser más echado pa'lante. Roque, ¿qué haces? ¿Estás hablando con alguien? No, nada, 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 no. Este sábado a las nueve y cuarto, nueva temporada de Oregón Televisión. Gracias.